Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo del canal. Te habla Percy Alvarado. Hoy te haré el review de la aplicación para grabar la pantalla de tu smartphone, AZ Screen Recorder. AZ Screen Recorder es la mejor aplicación en internet para grabar la pantalla de tu smartphone con sistema operativo Android. Entre sus excelentes características están la de no requerir acceso root, o sea, la de no necesitar privilegios de administrador o superusuario para instalar la aplicación en tu dispositivo. También te permite grabar sin límite de tiempo, además de no dejarte marca de agua en tu vídeo, entre otras ventajas. Con AZ Screen Recorder podrás grabar vídeos sobre todas las cosas que se encuentran dentro de la pantalla de tu teléfono inteligente. Para crear vídeos tutoriales, promocionar una aplicación o herramienta, comentar sobre tu videojuego preferido, etcétera. Con un diseño de experiencia de usuario simple y elegante. Lo que más me gusta a mí de la aplicación es que es muy fácil e intuitivo de utilizar haciendo clics para iniciar, pausar y detener la grabación. Además, esta versión incluye audio interno, lo que quiere decir que aparte de la narración que tú hagas con el micrófono de tu smartphone, te permitirá que en la grabación de tu vídeo captes el audio de los sitios, aplicaciones y herramientas que visites dentro de tu smartphone. Otra característica extraordinaria es que te permite transmitir en vivo tus eventos. Esto es hacer streaming vinculando la aplicación con las plataformas de Facebook o YouTube. AZ Screen Recorder está disponible para sistemas operativos Android 5.0 en adelante. Puedes descargarte la aplicación desde el Play Store o desde un archivo APK. Para efectos de este vídeo, descargaremos desde el Play Store la versión gratuita. Más abajo te dejo el enlace para descargar la versión premium desbloqueada utilizando un archivo APK. Para descargarnos la aplicación en su versión gratuita, hacemos lo siguiente. Primero ingresamos desde el escritorio al Play Store. Hago clic en Play Store. Desde el cuadro de búsqueda, escribimos AZ Screen Recorder y buscamos. Una vez encontrada la aplicación, presionamos Instalar. Empieza a instalarse. Una vez instalada, la abrimos. Hacemos clic en Abrir y si nos pide permisos los aceptamos todos. Acá presiono Permitir. También activo la opción de Permitir Mostrar sobre otras aplicaciones. Retrocedo. Salgo. Y ya lo tendría instalado. Lo coloco en mi escritorio y ya tengo el icono de AZ Screen Recorder en mi Smartphone. Instalada la aplicación en tu escritorio, la abres haciendo clic al icono respectivo. Hago clic en AZ Screen Recorder. Aparecen dos menús, uno flotante y otro oculto que se aprecia en la barra de notificaciones. Veo mi barra de notificaciones y vemos aquí la aplicación. Con cualquiera de los dos menús se puede trabajar ya que contiene las mismas opciones. Más adelante te sugeriré cómo usar ambos al momento de empezar y parar la grabación para que tu video se vea muy profesional. Veamos el menú flotante. Para abrirlo hacemos clic al icono de AZ Screen Recorder. Hago clic. Se nos presentan varias opciones. Primero la cámara que nos permite grabar la pantalla haciendo clic. La segunda opción con el icono de los cuatro cuadraditos que ves acá nos presenta haciendo clic una ventana con tres pestañas. Una para los videos guardados, otra para las capturas de pantalla guardadas y la tercera para configurar la aplicación. Luego lo veremos con más detalle. La tercera opción nos presenta la caja de herramientas de grabación que contiene la posibilidad de activar el screenshot o captura de pantalla. La cámara tipo Facecam que podemos activar al momento de grabar y el pincel que nos permite dibujar y hacer otras cosas sobre la pantalla. La última opción nos permite hacer streaming o eventos en vivo utilizando la red social Facebook o YouTube. Ingresemos a la segunda opción. Por defecto se presenta la pestaña videos que como su nombre lo hice presenta los videos grabados y guardados automáticamente por la aplicación. Cada vez que terminamos de hacer una grabación y paramos la grabación se nos presenta una notificación emergente con las opciones de reproducir, compartir, borrar o editar. Para renombrar el video también la pestaña screenshots nos presenta las capturas de pantalla tomadas y guardadas automáticamente. Los videos como las capturas de pantalla pueden ser editadas. Por ejemplo este primer video que ves acá arriba yo podría hacerle clic al video y ver la reproducción. Retrocedo. También podría compartirlo presionando este icono de acá y elegir entre las opciones de los tres puntitos podría editarlo, borrarlo, renombrarlo. Digamos que quisiera editarlo, presiono editar, ingresaría una ventana en donde podría hacer distintas acciones. Podría recortar el video, podría hacer una parte del video como un GIF animado por ejemplo. Podría escoger una zona del video para grabar, recortarlo, añadir texto, algún fondo, rotarlo, etc. De la misma forma la captura de pantalla puede ser editada. Digamos ingreso a una captura de pantalla o screenshot y veo abajo que hay un menú que me permitiría compartirlo, recortarlo, añadirle texto, etc. Ingresemos ahora a la pestaña configuración. Aquí podemos hacer los ajustes necesarios para trabajar con la aplicación antes de ser usada. La forma en que voy a configurar la aplicación permitirá grabar de una forma fácil y con una calidad de video excelente. Además te mostraré cómo grabar y parar lo grabado sin que se muestre el menú flotante. De esta forma todo lo que grabes se verá muy profesional. Desde configuración de video podemos ajustar todo lo que respecta al video. Lo primero a configurar es la resolución de pantalla. Este ajuste nos permite distribuir los píxeles horizontal y verticalmente en la pantalla. Los píxeles tendrían a ser la parte más pequeña en la que una imagen se puede dividir. Hago clic y se me presentan todas las resoluciones con las cuales puedo trabajar. En mi caso, como yo hago videos para YouTube, escojo la resolución de 1280 x 720 píxeles. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 1280 píxeles en línea horizontal y 720 píxeles en línea vertical en la pantalla. Como ven, podría escoger también resoluciones en alta definición y super alta definición. Yo lo dejo así y salgo. Una observación, a mayor resolución de pantalla será mayor el peso del archivo de video. A continuación, configuramos la tasa de bits. La tasa de bits o bitrate es la cantidad de datos consumidos para transmitir la secuencia de video por unidad de tiempo. En este caso, 5 megabits por segundo es más que suficiente para trabajar con una resolución de pantalla de 1280 x 720 píxeles. Tenga en cuenta que, a mayor tasa de bits, la cantidad de datos consumidos será mayor. Hago clic en tasa de bits y veo que hay mayores cantidades de bits con las que podríamos trabajar. Pero, para el video que voy a grabar, es más que suficiente. La siguiente configuración de video es velocidad de los marcos o FPS, en sus siglas en inglés, que significa frame per second o fotogramas por segundo. Que vendría a ser la medida de cómo se muestra el video en movimiento, en donde cada fotograma es una imagen fija. La velocidad que yo he colocado de 30 fotogramas por segundo, me permitirá tener calidad de cine digital y no se verá la imagen entrecortada. Ideal para grabar video tutoriales o promocionales. Haciendo clic en velocidad de los marcos, podría escoger una mayor velocidad de los marcos, pero para mí no es necesario. Salgo. Ahora, si quisieras grabar videojuegos, te recomiendo escoger 60 fotogramas por segundo, ya que se conseguirá en tu video final una mayor sensación de fluidez del videojuego mostrado. La configuración de orientación nos permite seleccionar cómo queremos fijar la pantalla al momento de grabar. Si queremos grabar todo en formato retrato, vertical, o tipo paisaje, horizontal. Si lo dejamos automático, se grabará en función a cómo iniciamos la grabación y se quedará fijo en esa posición. Así, por ejemplo, si iniciamos en formato retrato, este se quedará en esa posición a través de todo el video sin importar que cambies la posición de tu smartphone girándolo a modo de paisaje. Te recomiendo, si es que vas a grabar la pantalla para un video tutorial, dejarlo tipo retrato, y si deseas grabar videojuegos, configurarlo de forma horizontal. Como ven, para grabar este video, yo lo he dejado tipo retrato. Personalmente, no te recomiendo el formato automático, ya que podrías tener problemas al grabar. Lapso de tiempo nos permite configurar la grabación como cámara rápida o cámara lenta, para ver la grabación más acelerada o más lenta. Hago clic y se muestra una ventana con números para arriba y números para abajo. Por ejemplo, si quisiera volver tres veces más rápida la reproducción de lo grabado, presionaría X3, como ven acá. Y procedería a grabar el video. Una vez hecha la grabación, se reproducirá tres veces más rápido. De la misma forma, puedo hacer más lenta la grabación. Por ejemplo, a dos tercios de la velocidad normal, al 50% o a un tercio. En mi caso, como les digo, y les recomiendo dejarlo deshabilitado, a menos que quieras hacer más rápida o más lenta tu grabación. Esta configuración es muy útil cuando quieras reducir el tiempo de reproducción de un segmento de video acelerándolo. O mostrarlo más detalladamente, haciéndolo más lento. Habilitando la configuración Grabar Audio, podemos grabar el audio externo de nuestro smartphone. Presionando y activándolo. A partir de esta versión, la aplicación permite también grabación interna de audio. Cosa que se esperaba desde hace mucho tiempo por los usuarios de la aplicación. Y funciona dependiendo del sistema operativo Android que tengas y de tu dispositivo. Dentro de la configuración de video, también podemos ver el directorio de salida en donde se almacenan todos los videos que vamos grabando. Por defecto, está en la parte del disco raíz, en la tarjeta microSD. Activando Fixed Green Screen, podremos reparar el problema del color del video invertido, que podría presentarse al momento de reproducir un video grabado por ti. No es muy común que pase y tiene que ver con las características técnicas de tu dispositivo. Ahora pasamos a ver las opciones de control. Estas configuraciones nos permiten preparar la forma en que vamos a grabar y otras funciones propias de la aplicación. Los ajustes se activan tanto para el menú flotante como para el menú de la barra de notificaciones. La opción Ocultar ventana, grabación al grabar, permite una vez activado que el icono del menú flotante desaparezca al iniciarse la grabación. Les recomiendo dejar siempre activado esta opción y usar el botón de parar o pausar la grabación desde el menú de la barra de notificaciones y no mostrar el menú flotante. Para que sus videos se vean muy profesionales. Aquí les hago un ejemplo. La opción Ocultar ventana, grabación al grabar, está activa. Entonces, para hacer una grabación, lo único que tenemos que hacer es presionar el icono de la aplicación. Se nos presenta un menú flotante, presionamos el icono de grabar. Y para terminar la grabación, simplemente desde la barra de notificaciones presionamos parar. La opción Usar botón mágico nos permite, una vez activado, el de tener un botón invisible en la parte superior derecha de la pantalla que permite pausar y reanudar la grabación al hacer un toque en la pantalla. Con dos toques, detener la grabación y con un toque largo, dibujar o hacer un screenshot o captura de pantalla. Esta es una forma opcional de hacer tus grabaciones y depende de ti si lo vas a utilizar o no. Activo Usar botón mágico. Ahora vamos a ver con un ejemplo cómo se utiliza el botón mágico. Lamentablemente, esta grabación no permite ver cómo pausar, reanudar o detener la grabación, pero sí cómo dibujar o hacer un screenshot o captura de pantalla. Para eso, presionamos con un toque largo en la parte superior derecha de la pantalla. En ese momento, se abre un submenú en la parte de abajo, en donde podríamos tomar una captura de pantalla presionando el icono de la cámara. Ahora podríamos dibujar con distintos colores a través de la paleta que ven acá. Esta flecha indica que deshace la última acción realizada y este tachito para borrar todo lo que hemos hecho. Digamos pues que quiero señalizar algo, presiono la paleta, escojo el color, digamos que quiero un verde, el tamaño un poquito más grande. Cierro con la X y empiezo a señalizar, digamos que quiero señalizar el bloc de notas y lo señalo. Quiero usar otro color, digamos este rojo, un poco más ancho, cierro y digamos que quiero marcar la red social de YouTube, lo puedo hacer. También si yo quiero, puedo escribir lo que yo desee. Entonces, puedo poner por ejemplo mi nombre. Y bueno, es un elemento que nos permite realmente hacer más visual lo que estamos mostrando. Sirve para hacer videos tutoriales, sirve para hacer videos promocionales. Por ejemplo, presionando la flecha hacia la izquierda, deshacemos la última acción, presiono y me borra la Y, me borra la C. Si quiero borrar todo, simplemente presiono el tachito y se borra todo y vuelvo a empezar a dibujar. Bueno, si quiero también, puedo tomar una captura de pantalla presionando la cámara. Se tomó la captura de pantalla y se guarda automáticamente dentro de la pestaña de capturas de pantalla de la aplicación. Desde las opciones de detención, podremos, si queremos, realizar una acción determinada para detener la grabación. Hago clic en opciones de detención y veo varias alternativas. Podríamos detener la grabación al momento de bloquear la pantalla, al agitar el teléfono móvil o activando el límite de tiempo. Esto es detener la grabación cuando el tiempo termine. Activo la opción activar el límite de tiempo y luego presiono el límite de tiempo para colocar en cuántos segundos me gustaría que se detenga la grabación. Por defecto dice 600 segundos que vendrían a ser 10 minutos. Entonces la grabación se detendría a los 10 minutos de haber comenzado. Otra opción de control es la posibilidad de desactivar la notificación emergente después de tomar capturas de pantalla. Si la activamos, no aparecerá la notificación. La última opción de control es Conteo antes de iniciar. Activando esta opción, podremos tener un conteo antes de iniciar la grabación. Para explicarte mejor cómo se usa, te doy un ejemplo. Por ejemplo, primeramente activo la opción Conteo antes de iniciar. Una vez hecho esto, se activa Valor de conteo. Hago clic. Aquí coloco cuántos segundos quiero que sea el conteo regresivo. Permite como máximo 60 segundos. Yo normalmente coloco entre 3 a 5 segundos para hacer la grabación más dinámica, ya que normalmente hay que hacer muchas grabaciones para crear un video final. Y este conteo nos permite avanzar rápido. Acepto. Y listo, ya está configurado el conteo antes de iniciar. Luego, simplemente, entro al menú flotante y presiono Grabar. Y en ese momento, empieza el conteo. Continuando con las configuraciones, tenemos la caja de herramientas de grabación. Para activarla, presionamos el ícono de la aplicación, se abre el menú flotante y presionamos el tercer ícono con la figura de una maleta. Y ya tenemos las opciones de la caja de herramientas de grabación. La primera herramienta es Screenshot, la cual ya vimos, y nos permite hacer capturas de pantalla. Es útil, por ejemplo, si quieres hacer un manual de uso de una aplicación, un herramienta o sitio web, para sacar las capturas de pantalla. O simplemente, capturar algo que te interese. La siguiente herramienta es Cámara. Activándola, se abre una ventana que muestra lo que ve la cámara frontal de tu teléfono inteligente. Les voy a mostrar. Activo la cámara. Y se ve mi rostro a través de la cámara frontal. ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, si hago clic en la ventana, podría activar la cámara trasera. Aquí vemos mi cámara trasera. Es mi smartphone. Y también, si hago otra vez clic, vuelvo a la cámara frontal. Otra cosa que puedo hacer es mover la ventana a cualquier sitio que yo quiera dentro de la pantalla. Según cómo vayas a hacer tu grabación. Eso ya depende de ti. También, si hago clic, puedo estirar un poco la ventana para que se me vea mejor, como ustedes pueden ver en este momento. Vuelvo. Y listo. Entonces, ya no quiero usarlo, presiono la X. Esa es la herramienta Cámara. Finalmente, la última herramienta es Pincel. Que, como también ya vimos, al activarlo se abre un menú que te permite hacer captura de pantalla. Escoger el color y ancho del pincel. Deshacer la última acción hecha o borrar lo dibujado. Una vez activada la herramienta, ya puedes pintar. Muy útil para destacar un área o escribir algo al momento de hacer una grabación. Activo el pincel, se abre el menú, escojo un color y puedo marcar lo que yo quiera. Señalar. Escribir. Etcétera. Muy útil. Más abajo, tenemos la sección Texto y Logo, la cual nos permite hacer más vistosa nuestra grabación colocando un texto y un logo personalizado. Haciendo clic, en Texto y Logo nos muestra la sección Texto primeramente. Activando Mostrar Texto, podremos ver el texto que se va a ver en la pantalla del Smart Font al momento de la grabación. Este texto es editable. También puedo cambiar la fuente, el color del texto, el fondo y el tamaño del texto, por ejemplo. Voy a cambiar el texto, voy a colocar otra cosa. Por ejemplo, mi nombre. Y acepto. Luego la fuente la voy a cambiar a algo más gruesito. El color del texto lo voy a colocar en azul. El fondo del texto lo dejo igual y el tamaño también. Y como pueden ver, así se ve mi texto en la pantalla. Ahora, desde Logo, podemos colocar un logo en la grabación también. Activando Mostrar Logo, vemos el logo escogido. Podemos escoger desde Imagen, la imagen del logo que deseemos colocar. Entonces, hago clic y me va a mostrar las distintas carpetas que contienen imágenes. Ya sea una red social como WhatsApp, por ejemplo, o un programa de edición de imágenes como Fonto. Yo lo dejo igual y como Logo podemos ver una foto calada de mí. Ahora, podemos mover el texto y el logo donde queramos dentro de la pantalla. Una vez fijado, se verá así en todas las grabaciones que hagamos. Digamos que yo quiero que el texto esté arriba y el logo está a la izquierda. Puede hacerse así también. También el logo le podría cambiar el tamaño. Y acepto. Y como pueden ver, el tamaño de mi logo cambió. Podemos tener el texto y el logo juntos o solo uno de estos elementos en la pantalla. Yo, personalmente, solo coloco el logo para no cargar mucho la pantalla al momento de grabar. O no coloco ni texto ni logo. En este caso, quito el texto y solo dejo el logo. Y es lo que se va a ver. Finalmente, tenemos la sección Otros. En donde podemos activar Remover publicidades y convertir la aplicación gratuita en Premium. La presionamos. Y nos sale una ventana informativa que nos dice por qué la aplicación debe mostrar publicidades en su versión gratuita. Volvemos a presionar Remover publicidades. Nos muestra el costo en nuestra moneda local para volvernos Premium y más arriba nos pregunta si ya lo tenemos. En idioma inglés le hago clic. En esta sección nos explica cómo tener en todos nuestros dispositivos la aplicación si hemos comprado la versión Premium. Básicamente, debes configurar en cada dispositivo la cuenta de Gmail con la que compraste la versión Premium. Luego, ir a la Play Store e instalar la aplicación. Si tienes alguna duda para comprar la versión Premium, solo debes presionar Contact Support y enviar un correo consultando cómo hacerlo. Ahora vamos a ver rápidamente el menú Sandwich que se encuentra en la parte superior izquierda. Hacemos clic. Lo primero que vemos es Transferencia Wi-Fi. Desde esta opción se genera una dirección URL que copiamos y pegamos en nuestra PC o laptop para desde allí poder descargar los videos grabados con nuestro smartphone de una manera muy fácil y rápida. En el caso que quieras editar los videos grabados desde tu PC o laptop. Luego tenemos Rate 5 stars. Haciendo clic. Podrás, si quieres, calificar con estrellas y dar una opinión de la app en la Play Store. Aquí, por ejemplo, yo ya tengo la opinión que realicé tiempo atrás. Desde la opción Send Feedback o enviar retroalimentación o comentarios, puedes enviar un correo electrónico a los creadores de la aplicación para reportar bugs, que son errores o defectos en el software. Y también dar sugerencias para mejorar la aplicación. La siguiente opción es Share App. Desde aquí, podrás compartir la aplicación a través de tus redes sociales. Simplemente haciendo clic y escogiendo la red social en la que desees compartirla. Por ejemplo, quiero compartirlo en WhatsApp Business. Hago clic. Escojo en dónde lo quiero compartir. Y lo envío. Language te permite escoger el idioma en que quieres que esté la aplicación. Yo lo tengo en español. También, si deseas, podrías reportar un error de traducción encontrado o ayudar a traducir la aplicación presionando los botones que tú ves aquí. Quiero traducir o reportar. Desde More Apps podemos ver todas las apps adicionales desarrolladas por los creadores de esta aplicación. Varias muy interesantes y que complementan la aplicación. Como por ejemplo, Acapella Maker, EZWebVideocast y AZPlugin2. Luego tenemos la sección FAQ. Haciendo clic, ingresamos al centro de ayuda de la aplicación. En donde, en base a temas o tópicos, encontramos las preguntas más frecuentes y más comunes que se hace de la aplicación. Para terminar con el menú Sándwich, tenemos la sección Acerca de nosotros. Haciendo clic, ingresamos a ver la versión actual de la aplicación, así como datos de los creadores. Esto sería todo lo que respecta a este menú. Antes de mostrarte cómo hacer una transmisión en vivo, te presento un ejemplo de grabación con sonido interno. Para eso, podríamos escoger, ver un video en YouTube, por ejemplo. A ver, vamos a ver qué video podríamos ver. Digamos este. Y escuchar el sonido que presenta. El error más grande que cometes al momento de crear contenido, es que es un contenido que nadie lo está buscando. Para solucionarlo, vas a usar herramientas que te den ideas de keywords y tráfico. En este caso, tenemos a Aerefs, que te da la palabra clave, yo, publicidad en Instagram, y te da ideas de lo que la gente está buscando realmente con el volumen de búsqueda. Puedes usar la herramienta de Google que te da gratuita, se llama... Y bueno, como pueden ver, se ha escuchado el sonido interno y también se está escuchando el sonido externo, lo que yo hablo a través del micrófono. La transmisión en vivo o streaming te permite hacer eventos a través de la aplicación y una red social. Para eso, voy a usar los servicios de la red social Facebook. También podrías usarlo con YouTube. Hay que tener en cuenta que para usar la transmisión en vivo, debes aceptar que la aplicación tome control de ciertas funciones en la red social escogida. También debes tener en cuenta la privacidad configurada en la red social escogida, ya que de eso depende el auditorio o personas alcanzadas con el streaming. Voy a hacer un streaming utilizando la red social Facebook. Para eso, presiono el icono de la aplicación y elijo el último icono que hice live para hacer el streaming. Hago clic, elijo la plataforma, en este caso es Facebook. En la primera línea vemos el título del streaming y en la parte de abajo elegimos donde quiero hacer el streaming. En este caso, podría escoger amigos, podría hacer un streaming solamente para mis amigos o podría escoger mi fanpage personal con mi nombre para hacerlo. Y una vez hecho esto, lo único que hay que hacer es presionar iniciar transmisión. Presiono iniciar transmisión. Hay un conteo regresivo y empiezo la transmisión. En este momento ya estoy en vivo, estoy haciendo el streaming para las personas, en este caso para mis amigos que me puedan ver. Hago clic en este menú, en el icono y veo que hay varias opciones. Podría pararlo, podría usar la camarita, podría usar el micrófono, presionar la camarita, por ejemplo. Y luego escojo otra opción, podría ser el micrófono. Entonces, se puede grabar, hay una configuración. En este caso, el menú me permite ver el estado del live. Ver también los comentarios, podría también compartir la transmisión. Entonces, básicamente, ahorita estoy haciendo un live, de lo que quiera. Podría, si quiero también, desde la caja de herramientas, escoger la cámara. Aquí veo la cámara, la coloco en un lado. Entonces, podría ser un streaming mucho más interactivo, hablando sobre el tema que yo quiera. Y cuando ya quiera terminar el streaming, simplemente hago clic en el icono otra vez y presiono parar. En este momento, el streaming ha concluido. Y bueno, esa es la forma de hacer un streaming, muy sencillo realmente. Luego, también el streaming en la red social queda grabado. Y como les indiqué, una vez que hayas hecho el streaming, el evento en vivo se queda grabado. En este caso, se queda grabado en el feed de noticias, en las actualizaciones de noticias de mi cuenta en Facebook. Como pueden ver... Hola, esta es una transmisión para mis amigos. Es una transmisión de prueba de este streaming que estoy haciendo. Es un streaming para saber cómo se utiliza la opción de evento en vivo o live, desde la aplicación de AZ Screen Recorder. Y bueno, eso es como se ve una vez hecho el streaming. Y esto ha sido todo por este video. Si te gustó, por favor suscríbete al canal y marca la campanita para recibir más videos como este. Nos vemos en un siguiente video tutorial. Muchos éxitos y hasta pronto. ¡Gracias!